Sí, nos levantamos hoy y bueno, ya estaba la reja abierta, nada, automáticamente nos dimos cuenta que no estaba la moto, así que nada, calculamos que fue durante la noche, no escuchamos, los vecinos tampoco, han sido muy sigilosos porque estaba corrido un pedacito nada más, así que nada, eso, lamentablemente nos levantamos hoy y nos desayunamos con que la moto no estaba, nada, moto que uso para laburar, así que es como doble el garrón, viste, porque no solo que es la cuestión que uno tiene para moverse, sino por ahí también como un medio de laburo. Nos decías Nicolás, siempre la guardás, anoche por el tema del cansancio, de llegar cansado, mojado. Sí, sí, obviamente uno deja la moto del lado de adentro, adentro de la propiedad, en el caso de anoche la dejé del lado de adentro, pero contra la pared, y bueno, ha sido por ahí una ocasión particular donde la han visto más sencilla de llevar, viste. ¿Qué características, bueno, marca y qué otros detalles nos podés decir de la moto? Es un Yamaha FZ, modelo 2013, es roja, es muy, llama mucho la atención, es roja con el asiento negro. ¿Fácil para identificar? Sí, sí, plástico todo rojo, y no tiene, o sea, no tiene ningún plástico que haya sido reemplazado, o sea, está todo original, y el asiento negro, así que eso es bastante fácil de percibir. ¿Hiciste la denuncia? Hicimos la denuncia acá en la comisaría, impecable, me atendió ahí el oficial, así que, nada, estamos, viste, a la espera de alguna novedad. ¿Cualquier novedad? ¿Que se comunique con la policía, con vos? Tal cual, realizamos un pequeño videito, que ahora después te lo voy a pasar, de difusión, que tenemos en WhatsApp, en Instagram, en todos lados, donde pasamos el número de la comisaría, y se pueden comunicar automáticamente ahí. Sí, sí, sí. ¿Difícil hoy por los costos, porque es el medio de movilidad para tus trabajos? Sí, difícil todo hoy, todo difícil. Pero bueno, por ahí cuando viene un garrotazo así como este, es como, por ahí te pones a pensar si te la podés volver a comprar, o qué vuelta le podés llegar a buscar, la verdad que, nada, uno siempre apela, viste, nada, qué sé yo, es un medio de laburo, gente que labura, yo laburo todo el día, literal, mañana, tarde y noche, así que nada, siempre está esa invitación, viste, a dejarla tirada en algún lugar, somos gente del barrio, no molestamos a nadie, así que nada.